Ella buscaba un guerrero que sostuviera sus miedos, que respetara sus heridas, esa necesidad de tiempo y que tuviera el corazón asegurado a todo riego, era dura de pelar. Ella buscaba un valiente, el dio dos besos al frente y comprendió de repente que era un tipo con suerte celebrando la licencia que le daba su sonrisa para poder soñar. Ella tenía el corazón lleno de piedras, escombros de pasiones y de amores que salieron ranas, pero él solo veía una princesa con el alma de fresa y la boca de nata. Y poco a poco le fue colgando primaveras en el pelo, voló con ella pero sin romperle el cielo, cambió sus piedras por pastillas de jabón. Y poco a poco le fue cantando bulerías al oído, cambiando el fondo de pantalla a su domingo, bailando un tango cada noche en el salón. Ella era reina de un barrio, la dueña del calentario, pero pisaba con piedra, llevaba al corazón descalzo. Ella tenía el corazón lleno de piedra, escombros de pasiones y de amores que salieron ranas. Pero él solo veía una princesa con el alma de fresa y la boca de nata. Y poco a poco le fue colgando primaveras en el pelo, voló con ella pero sin romperle el cielo, cambió sus piedras por pastillas de jabón. Y poco a poco le fue cantando bulerías al oído, cambiando el fondo de pantalla a sus domingos, bailando un tango cada noche en el salón. Y a mitad de un baile, a mitad de una canción, él la miró a los ojos, ella le sonrió, no me sueltes nunca. Ya se va a vivir conmigo, por siempre bailando, en esta canción. Y poco a poco le fue colgando primaveras en el pelo, voló con ella pero sin romperle el cielo, cambió sus piedras por pastillas de jabón. Y poco a poco le fue cantando bulerías al oído, cambiando el fondo de pantalla a sus domingos, bailando un tango cada noche en el salón. Cada noche. ¡Gracias por la indeedad! Amén.